muy muy buenos días me y verles buenos días a toda esa gente que nos ve en los vídeos y a usted muy buenos días pues esta mañanita de bueno viernes no sé cuánto estamos de agosto aquí estoy haciendo un arroz aquí en leñita mira estoy haciendo un arroz le voy a echar salsita le voy a echar cebolla y ajo y de este y por aquí estamos mi hielder el principio de esta mañana que ya casi se acaba esta semana bueno ya acabó viernes aquí estamos haciendo esta apenas estamos empezando el día de viernes ahora que amanecer y de este y pues ahí anda jose no 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 quiso ir a trabajar que porque él quiere ir a vender según sus dulces y quiere vender mazapanes y se lo voy a decir al padrino mejor para que me dé para 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 como para para ir a vender bueno eso es lo que me dice a mí no sé si es que él se lo diga personalmente donde está jose ahí está el jose mira jose amaneciste gracias a dios parilo para decir bien gracias a dios pues le digo que estamos haciendo un arroz para comer para desayunar ya digo que tú no quisiste ir a trabajar bajo se no vente para acá pues para para que me ayudes a hacer el arroz viste que me vas a ayudar a hacer el arroz ahí está jose mira jose te gusta el arroz el arroz de este el arroz así como lo estoy haciendo yo si te gusta el arroz y porque ya no quieres decir a trabajar jose que me sentía muy bien y todo para ganar una miseria y por eso ya dije ya no voy a ir a comprar mejor me dedico a seguir